Asunto 20 propuestas del grupo José Lucas, si se puede, sobre la entidad de las instituciones y espacios. Bueno, la moción la tenemos todos los grupos políticos. La moción ha dado mil vueltas por este municipio. La moción ha salido incluso antes de que fuera debatida en comisiones informativas. Por favor, lo que sí te di un poquito de silencio, porque quiero que te escuche perfectamente, ¿vale? Lo que voy a continuar con la moción, porque no quiero que haya contradicciones. Bueno, el grupo municipal, si se puede, presenta esta moción plenamente consciente de la delicadeza y respeto con que debe tratar cualquier cuestión relativa a los sentimientos y creencias más íntimas de las personas. Especialmente con las que convivimos día a día. Pero entiendo que el respeto a todas las convicciones personales significa no ofender a nadie. No ofender a nadie, perdón. Y, por supuesto, no establecer tratos de concesión o privilegio a ninguna creencia personal e íntima. Que en el presente caso suponen las diferentes confesiones religiosas. Y en el mismo grado, la ausencia de creencias. Con el conocimiento de que gran parte de la población se declara de una determinada confesión religiosa, es un deber democrático inculcar por parte de las instituciones a toda la ciudadanía, que respetar significa también no imponer un determinado pensamiento o exhibición religiosa. Que no sea puntual u ocasional de nuestras propias convicciones. En nuestro círculo convivimos personas creyentes y no creyentes, que nos relacionamos con total normalidad desde nuestras propias convicciones y sin estar en ningún conflicto por los motivos religiosos. Es este espíritu de convivencia respetuosa el que queremos traer con esta moción. Desde este punto de partida, desde el respeto y entendiéndonos a lo que establece la actual Constitución Española, ninguna confesión tendrá carácter estatal. El Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda debe tener como objetivo democrático fomentar la libertad de conciencia y la independencia de esta institución del estado de cualquier confesión religiosa o ideológica particular. Por respeto a la pluralidad de ideologías, de convenciones y creencias del conjunto de la ciudadanía de este municipio. Creemos necesaria esta moción porque en nuestra sociedad se ha conseguido por fin que exista una población pluricultural y nuestro pueblo no es ajeno a esta. Aquí también coexisten distintas religiones e ideologías. Hay incluso ciudadanos y ciudadanas que no son de ninguna confesión. Esto junto a que según a nuestra Constitución estamos en un estado aconfesional con una relación especial con la religión católica y que esta relación de privilegio se muestra en todo momento. Con sus iglesias, sus fiestas, Semana Santa, Romería de Rocío, Corpus, la presencia de cruces o gritos en distintas esquinas de las calles de nuestro casco antiguo o plaza como la de la Cruz de Mayo, ahora incluso la Virgen de la Esperanza en la Plaza del Pino, además de la imaginería pública en calles y plazas, es hora de establecer la separación palpable entre confesiones y estados y administraciones públicas, siguiendo el espíritu liberal de la Constitución vigente, entendiendo que la exidad no significa en ningún caso falta de respeto hacia ninguna confesión religiosa, sino todo lo contrario, conllevando esto al respeto también a las personas que no profesan ninguna y que deben de recibir el mismo tratamiento respetuoso. Por todo ello, el Grupo Municipal sí se puede, dicha al Pleno que se disposicione a favor de los siguientes acuerdos. En los espacios de titularidad pública que dependan de este ayuntamiento no existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico especialmente constatado. Que no se instalen más símbolos religiosos en ninguna plaza o vía pública de nuestro pueblo, que cuando desde el excelentísimo Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda que proponga colocar un homenaje en una plaza rotonda o vía pública, éste sea de tipo cultural, artístico, científico, histórico, ajena a las distintas confesiones religiosas existentes, para así evitar erigensibilidad y garantizando con ello el respeto y la convivencia de todos y todas. Igualmente, no se promoverán por parte de este ayuntamiento ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil. Por el Ayuntamiento de carácter civil, los miembros de la corporación local y el personal a servicio de la Administración Municipal no mostrarán en el ejercicio de su cargo o de sus funciones ningún gesto de sumisión o veneración de símbolo o imagen religiosa, ni participarán en función de su cargo en dichas manifestaciones religiosas. En ningún caso, ésto se podrá entender en contra de las creencias personales e íntimas de los mismos, en su vida privada, pero no en representación institucional. Los reglamentos municipales de honores y protocolos y de su gente público se adecuarán a la no confesionalidad del Estado, principio, campara el artículo 16.3 de la actual Constitución. No se donará ni se facilitará suelo público ni local ni se concederá financiación pública o excepciones fiscales municipales para la instalación de infraestructuras o relación de actividades a ninguna confesión o institución religiosa por el hecho de serlo, sino que tendrán el mismo tratamiento y consideración que cualquier ciudadano o entidad privada. Se elaborará un censo que será público de los locales, viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago de IBI en este término municipal. Al mismo tiempo, este Ayuntamiento se pronuncia a favor de que se modifiquen las leyes y acuerdos estatales pertinentes para que todas las entidades religiosas y de otra naturaleza ideológica no tengan excepciones de impuestos municipales, incluidos el de bienes inmuebles, IBI, el cual pagamos todos, que se deriven de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil. En su caso, este Ayuntamiento elaborará un censo de las propiedades rústicas y urbanas de las que se haya podido apropiar la Iglesia Católica mediante el sistema de inmatriculación desde el 1946, solicitando, en su caso, la información pertinente a los registradores de la propiedad correspondiente. Este Ayuntamiento facilitará que las ceremonias o actos civiles y confeccionales se puedan celebrar sin obstáculos, dando a ciudadanía todo tipo de facilidades para ello y poniéndole adecuadas infraestructuras públicas, sin que haya ningún tipo de privilegio por el hecho de que fueran actos confeccionales o religiosos. Se asegurarán que en el cementerio de este municipio los familiares de los difuntos, sin exclusión alguna por motivo de religión o de convicciones, puedan celebrar las ceremonias y enterramientos que estimen pertinentes en base de sus creencias y convicciones, dentro de la legalidad, higiene y salubridad pública. Este Ayuntamiento pondrá especial interés en festividades locales y referencias a acontecimientos que unan a toda la ciudadanía, y no solo los referentes a una parte de la ciudadanía, que tiene determinadas creencias. Sabéis que dar con este punto, ¿no? En la medida de lo posible, se irán incorporando referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario final oficial, centros públicos y a los callejeros municipales, así como fecha fija y denominación neutra a las vacaciones escolares fijadas a través del Consejo Escolar Municipal. Este Ayuntamiento, para la instalación de mesas electorales, publicitará colegios o locales no confesionales, y en su caso, si son privados, la sala y el recorrido de los votantes estarán libres de simbología religiosa o de otra naturaleza ideológica. Asimismo, el Ayuntamiento promoverá campañas informativas sobre el significado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y de conciencia, y por lo tanto, la libertad religiosa y, sobre todo, el principio constitucional. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. El Ayuntamiento de San Lucas de Batameda trasladará a la Presidencia del Congreso de los Diputados y al Parlamento de Andalucía para su conocimiento y para que lo haga seguir a los diferentes grupos parlamentarios de las Cámaras, que se ha pronunciado a favor de que se modifiquen las leyes y acuerdos de carácter estatal pertinentes para todos y todas. Las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tengan excepciones de impuestos municipales, incluido el de bienes y muebles. Y bien. Esto es lo que tiene esta moción. Bueno, el tiempo ha concluido. La ley entera, pero es que ya el tiempo ha pasado. ¿Qué suerte tengo yo? No, suerte no, que hay que saber definir. Esto no es suerte. Esto es cuestión de... Por parte de Ciudadanos... Quiero empezar mi intervención el día de hoy, aclarando que Ciudadanos es un partido que el modelo de Estado que defiende es a confeccionar. Pero esto no puede ser entendido como un antifedicalismo, sino como neutralidad por parte del Estado. Nos consideramos un partido que separa la religión de las responsabilidades de gobierno, pero siendo completamente respetuoso siempre con las creencias religiosas de todos los ciudadanos. Si alguno de vosotros, señores de Construc, así se pueden, hubieran molestado en leer y profundizar en este tema, más allá de copiar los puntos de esta moción que ya ha corrido por toda España, cuando habéis dado cuenta que el historio de las religiones, desde tiempos inmemoriales, nos enseña que éstas han sido y son hoy una de las dimensiones propias de muchos hombres y mujeres, al mismo tiempo que uno de los ingredientes fundamentales en la configuración de los grupos de los seres humanos y de la sociedad en el tiempo pasado y en el tiempo actual. El fenómeno religioso, y esto lo dicen muchos estudiosos de temas que no son creyentes, tiene un papel de suma importancia en el conocimiento de la sociedad en el tiempo y de su continuidad en elementos de la cultura actual. Ahora bien, en el mundo actual también se nota, mucho más que en otras épocas históricas, un pluralismo que incluye en las creencias. Es innato en el hombre, creer o no creer es su derecho fundamental, y así lo recoge nuestra Constitución en el artículo 16. Esa dualidad que existe en todos nosotros, y gracias a nuestras normas complementarias del Estado, podemos elegir creer o no creer, y también podemos elegir hacer manifestaciones o no públicas de nuestras creencias dentro de la calidad individual. Y aquí es donde entra el derecho a la libertad de culto, y que España es un Estado profesional. Habéis leído la Constitución, pero hasta la parte que me interesa a la mano. El artículo 16.3 de la Constitución Española dice que ninguna confesión tendrá características de lo que va a mirar el final. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica de las Confesiones. Pero el artículo 16 dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, y las comunidades, sin más limitación, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido de la vida. Y vosotros queréis limitar nuestra participación en alto religioso, queréis limitar mi derecho a llevar en público los símbolos que yo quiero. Queréis que yo he respetado y he escuchado al porfano. Quienes sois vosotros para ir en contra de lo que dice nuestra Iglesia Suprema. Quienes sois vosotros para intentar que las manifestaciones sean cortas. Vuestra radicalidad o asperidad, algo tan obvio como que la religión, sea cual sea, ha determinado parte de nuestra historia. Nuestra cultura, nuestro arte, nuestra forma de entender la sociedad, y ahora incluso nuestro turismo y nuestra economía. Este grupo municipal, como persona, y por supuesto como político, respetamos a los creyentes y a los no creyentes. Claro que lo respetamos. Desde el punto y hora que jamás le limitaríamos, como queríais ser vosotros, a hacer una manifestación pública en la Plaza Cabildo, clamando a la izquierda. ¿Por qué las confesiones no pueden hacer manifestaciones públicas? Porque no es solo público. Estáis cerrando y discriminando. Según esto que propone la ley también en el primer estado, tendríamos que cambiar los nombres de las vacaciones escolaras. En vez de semana santa, una vida, ahora vamos a llamar vacaciones de fin de año de mitad de curso. Ya que estamos, ya que estamos, en vez de estar en el año 2016, después de Cristo, podemos estar en el año 4714 chinos, o en el año del mono. Podemos cambiar muchísimas cosas. Y es ridículo, es ridículo querer cambiar nuestra historia. También es que le da religiones, porque también han sido parte de lo que somos vosotros. Nuestro votante, vuestro votante, y saludca de la tabela entera, tiene que ser a los creyentes y no creyentes. Respetándolos. Ciudad no vamos a dar en contra de esta noción por muchos motivos. Somos un partido laico, pero que respetan las predicciones. Somos un partido que aboga por la separación de iglesia y Estado, pero que acata, por supuesto, los preceptos constitucionales que dictaminan acuerdos con todas las confesiones. Y sobre todo, somos un partido sensato, que mira a la sociedad tal como es, plural, rica y ideología, en creencias y matices. Y eso es lo que vamos a defender siempre. Con esta noción, todavía quiero confrontación que nos habéis devuelto a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Y fin. Hola, buenas noches. En primer lugar, felicitar como no a nuestra compañera Rocío. Bueno, bienvenida a este pleno y, sobre todo, contenta de que militamos en la misma asociación de María Igreja y estaremos luchando por la igualdad en este pleno. Por supuesto, Vizquero Anida va a votar que sí, pero antes de este tema me gustaría hacer una moción, una enmienda de adicción y voto, para que se añadiera un punto más donde se proponga que este ayuntamiento se adhiera a la red de municipios por un Estado laico. ¿Aceptáis la...? Bueno, pues como digo, este grupo de izquierda me va a votar que sí a esta moción, puesto que esta defensa de la licidad en esta institución la llevamos en nuestro programa municipal y, de hecho, la hemos presentado en varias edades, en mociones en este mismo sentido, como también lo ha hecho el propio PSOE, con propuestas de nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas en favor del carácter laico de las instituciones públicas. Pero antes de todo, vaya desde Izquierda Unida, nuestro más profundo respeto hacia todas las confesiones religiosas, de eso que no quepa la menor duda. Lo digo por si las palabras de Elena han causado eso desde Izquierda Unida, ninguna duda ante el respeto, ¿no? El revuelvo que ha causado esta moción creo que viene motivado por una mala lectura o una mala interpretación, porque el laicismo se basa en los derechos humanos y, esencialmente, en el respeto y la no imposición de una ideología sobre otra. Todas las demás interpretaciones están fuera de sentido común. Con esta moción se pretende simplemente poner en práctica lo que establece nuestra Constitución, concretamente los artículos 14, 16 y 23, que promueven un Estado confesional que separe la religión de la política en sus actividades y funcionamientos, al objeto de que no exista ninguna confusión entre los fines típicos, civiles y públicos y se garantice la no confesionalidad de la institución municipal, basándose en el plano de igualdad y neutralidad. Así que, si todos los presentes, como lo supone, la acatamos, no podemos ninguno estar en contra de esta moción. Este ayuntamiento no puede quedarse atrás y hay que acabar ya con los privilegios de la Iglesia Católica, en sus relaciones con los poderes públicos, para avanzar hacia un Estado más democrático. Si ya hasta incluso el Papa Francisco está a favor de un Estado laico y la libertad de religión. ¿Qué vamos a esperar? Estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento de Sanlúcar no debe mantener más su presencia ni Constitución, ni como representantes públicos en cualquier acontecimiento de índole religiosa de ninguna confesionalidad. Debe necesitar, por tanto, desde la alcaldía, las invitaciones a estos actos, la reserva para concejales en los templos, palcos de procesiones, romerías u otros eventos de cualquier confesión. Los concejales de la Iglesia de la Iglesia no participamos desde hace ya muchos años en ningún evento religioso representando el cargo público. ¿Yo escuché antes y no nos importa? Por favor. Como hemos dicho antes, desde el más absoluto respeto a los creyentes, que también los hay en nuestra organización, con independencia y asistencia personal del que lo deseen. Aún así, somos conscientes del valor no solo religioso de la Semana Santa, que se ha puesto en duda, ¿no?, sino además del valor artístico, cultural y turístico que aporta a nuestra ciudad. Por ello, siendo conscientes de las dificultades económicas que desde el Ayuntamiento existen, también se colaborará con la Semana Santa sanluqueña para que la acción de la misma se ejecute de la mejor manera posible para creyentes, no creyentes, hosteleros y comerciantes locales, sanluqueños y turistas. Yo le he pedido un respeto porque yo he estado callada en las demás intervenciones, por qué, por favor. Por lo tanto, el que ha creído que esta moción va en contra de la Semana Santa se ha equivocado completamente. También estamos de acuerdo, como no puede ser de otra forma, de que los actos organizados por el Ayuntamiento sean exclusivamente civiles y sin connotaciones ni simbologías religiosas y que el consistorio no invite a representantes empresiásticos ni a los considerar autoridad pública. Y queremos hacer especial mención al monumento rociero al que ya nos opusimos en su día y que seguimos ratificándose nuestra negativa. Esta institución lo que tiene que procurar es el ordenamiento del espacio público para que disfrute de todos los ciudadanos, sea cual sea su credo. Consideramos que ya está bien de utilizar zonas públicas para exhibición de imágenes religiosas, cuando tiene suficientes templos para colocarlas. ¿Alguien vería normal que el Ayuntamiento accediera a la glorieta del pueblo para que se instalara un logo de una empresa privada o a perpetuidad, o que el colectivo musulmán de Sanlúcar tuviera en la plaza colocado una estatua de Mahoma? Pues lo mismo sería dejarlo a una confesión religiosa para que instale una imagen o un símbolo religioso. Que lo viva y unida lleva en su programa la defensa y el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y el feminismo como bandera. Por lo que no podemos aceptar esta vorágine de imágenes de vírgenes por nuestras plazas, que representa una advocación mariana con lo que lleva implícito un símbolo que exalta estereotipos existentes como virginidad, maternidad, sufrimiento, entrega, sacrificio, encarnando un modelo de mujer patriarcal que va en contra de nuestros objetivos y de las asociaciones feministas a las que pertenezco. Conociendo que estos estereotipos son el canto de cultivo de la violencia hacia las mujeres. Principio que también defiende el centro de la mujer de igualdad en este ayuntamiento, como es de suponer. Por orientar, si necesitan a poner algunas figuras femeninas reales en las rotondas, plazas o calles, puedo dar una pista, por ejemplo, podían exponer a mujeres saluqueñas como Luisa Isabel, Laura de Toledo, Brasallago, Victoria Vallejo, la primera farmacéutica, Gertrudis Martínez, y fuera también del ámbito personajes como La Pasionaria, Dixinia Wors, Simón de Guaguá, Clara Campoamor, entre otras muchas, o también una mujer real del pueblo llano, de esas que iban a buscar el agua, a las fuentes, a lavar a la fuente, a criar a sus hijos, cualquier mujer podría hacerlo. En definitiva, estamos de acuerdo con los 17 puntos de esta moción, porque en ellos se defiende el laicismo, las instituciones más cercanas a los ciudadanos, el ayuntamiento, entendiendo que no se puede hablar de democracia femenina, ni de libertad religiosa, mientras la religión se siga inmiscuyendo en los asuntos civiles y diversas. No queremos escuchar las excusas que utiliza el equipo de gobierno, con el argumento de que gobiernan para todos, cuando hacen justamente lo contrario, la única forma de gobernar para todos es respetar estupulosamente la laicidad en las instituciones públicas como forma imprescindible para garantizar la libertad religiosa y dejar a que cada uno rinda culto a sus dioses y vírgenes en total libertad, como hacen los países más consolidados de su Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por parte del Grupo Popular. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Porque quizás que sean de las intervenciones para el mismo contador de mi grupo más importante de la... En primer lugar, porque el nivel definido al que nos ha cometido el grupo de Costa Rica si se puede y de izquierda mida es como pocas deseantes podemos recordar. Perciéndome a la iniciativa como tal, les digo que en política tengo muchas luchas internas habitualmente. Creo que eso además es positivo y hoy no me duele enfrentarse a conocerlo. Hoy no me importa dejar al desnudo parte de mis convicciones y de mis creencias. Desde luego, creo que con mi acción política lo demuestro cada día como lo dejamos todos. Muchos bien movimientos se demuestran datos y con nuestras acciones y hechos en política todos nos detratamos. Mire, si algo he tenido muy claro desde que empecé este servicio público es que jamás renegaría, jamás renegaría de mi origen, hoy hemos hecho un ejemplo, ¿verdad? Y lo he demostrado. De mi religión cristiana y católica y de la educación que le quería y le estoy dando a mi hija. De eso nunca iba a renegar y hoy de ello voy a dar la ley. Y hoy más allá de esas palabras suavizadas, justificación la realidad que vienen ustedes a solo una cosa, a confrontar e imponer su modelo de sociedad donde basándose en el respeto a todos cometen las mayores incongruencias y atropellos a la libertad. Cada día queda más claro para qué han venido ustedes y sus títulos a la política, a la vida pública. Vienen con rencor a hacer política, vienen con rencor a dividir. Su modelo no es el caciquí, porque yo no haría más, eso es una barbaridad, pero sin embargo como crean ustedes con los extremos de izquierda que hacen pasar hambre y miseria a los países donde gobiernan. este país tiene muy claro su confesionalidad y les puedo garantizar en la noche de hoy que los cristianos más claros van el respeto que le tenemos a otras militares. No olviden que cuando organizaciones como Cáritas, por ejemplo, ayudan a las familias y no les preguntan por su confesión. No olviden que cuando las parroquias, hermandades y congregaciones ayudan a un fijo no olviden que cuando las parroquias, las hermandades y los diferentes movimientos religiosos atienden a drogadictos, a mujeres víctimas de violencia de género, a prostitutas, a personas necesitadas no les preguntan cuál es su confesión. No se lo preguntan, les atienden porque para nosotros y para ellos prevalece el amor al pródigo. Y le digo más, ninguno de ellos les pagan a estas congregaciones por el servicio que les prestan. Tengámoslo en cuenta. Y a César lo que es de César, es lo único que comparto con ese cartel, pero a la inversa. Por tanto, hablan ustedes de la excepción del IDI. Miren, hay un gran desconocimiento detrás de esta iniciativa por parte de Corsalucas si se puede como normalmente de todas las iniciativas que hay en el César. Miren, el impuesto de bienes inmuebles se regula del artículo 60 al 77, si no me equivoco, del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y dice en su artículo 62 que con respecto a la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos del 3 de enero del 79 y de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas en los términos establecidos en los resistivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de las dispuestas en el artículo de la Iglesia de la Constitución. Por tanto, está reconociendo la excepción del IBI no a la Iglesia Católica, así que sobre la mitad de los carteles que hay en el puesto, sino a todas y a todos los movimientos religiosos aquellos que tienen suscritos acuerdos con el Estado Español. Le digo más, le digo más, dice también, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero que estos beneficios fiscales a favor de la Iglesia Católica son similares a los recogidos en los acuerdos de colaboración que tienen suscritos en el Estado Español con otras iglesias o confesiones religiosas. Le digo, confesiones religiosas como el acuerdo que tiene el Estado de España, el Estado Español con la Federación de Comunidades Micalistas de España, como el acuerdo que tiene el Estado de España con la religión islámica, etcétera, etcétera. Todos esos acuerdos, los famosos acuerdos del año 92, los famosos acuerdos del año 92. Pero mire, sinceramente no creo que se pueda decir que este ayuntamiento promueva muchos ritos religiosos, ni esta ni la mayoría. Las tradiciones en una sociedad forman parte de su cultura, de su historia, aunque se han pasado, pero es que el mundo no empezó ayer. Hay fiestas arraigadas dentro del cristianismo como es la Semana Santa que ponen desde el hielo el fervor, el sentir y la religión predominante. Y como tal, mientras existamos cristianos para poner en la calle esa muestra de pasión y fe habrá Semana Santa. Al igual que otros eventos que se organizan sin confesión alguna y se apoyan desde la administración, existen porque hay personas que trabajan sobre ello, porque creen en ello, porque quieren exponerlo, porque quieren hacer lo que sirve a la sociedad. Por supuesto no creemos que haya eventos de primera y de segunda categoría, por supuesto que nunca nos hemos atrevido a hacer esa afirmación, afirmaciones que aquí se hacen a la contra, por cierto. Solo nos diferencian estos eventos el número de seguidores, las personas que participan en ello y el patrimonio. Mire, somos cargos públicos las 24 horas del día y a mí, hoy, al igual que habitualmente, me costaría mucho trabajo si me permite ir hablando de mí y así no hablo por nadie, nadie se puede hablar por el oído. Me cuesta mucho trabajo distinguir entre las diferentes facetas a lo largo del día. Porque, claro, ¿cómo distingo yo entre ser concejal del Ayuntamiento de San Lucas a lo largo del día o ser parlamentaria andaluza? ¿En qué momento distingo? ¿Cómo distingo mis facetas de madre? ¿Cómo distingo mis facetas de hija o de esposa a lo largo de los 24 horas del día? Puesto que todo confluye en una misma persona, en mí, y no puedo distinguir esas facetas del día. Me viene otra idea a la cabeza en qué momento represento a esta institución al Ayuntamiento de San Lucas y en qué momento del día represento al Parlamento andaluz. ¿Sólo cuando de mi cuello muera tan medalla? ¿Sólo en esos momentos represento a estas instituciones como cargo público? Me temo que no. Y además orgullosa de ser quien soy las 24 horas del día. ¿Ustedes jamás habrán tenido una recriminación de este Ayuntamiento por no asistir a una ceremonia religiosa o a una profesión? Pues tienen, tenemos todos, la libertad para cumplir o no faltaría más. Por tanto, siendo esto así, ¿por qué tienen ustedes que prohibir que los cargos públicos de esta corporación municipal no podamos participar en eventos religiosos? ¿Quiénes son ustedes para atacar la libertad de cada uno de nosotros? ¿Ven? ¿Ven cómo ustedes son más sectarios que el propio sentido común? ¿Ven ustedes cómo vivimos en una sociedad más libre de la que nos venden ustedes? Donde los derechos humanos existen y además los protegemos donde los derechos fundamentales y los deberes como ciudadanos prevalecen? ¿Ustedes se arrojan en una soberbia intelectual y justiciera que cada día les pasa más acturas? Me gustaría a mí saber cuántas entidades de asociaciones en Sanlúcar en mi ciudad se quedan sin sede o sin apoyo para su celebración porque no sean de confusión cristiana católica y que son las cuantas. Eso sí, se ven muchas entidades que están a la espera del local o de acorde municipal y que no lo tienen por falta de interés municipal. Eso sí, pero desde luego no porque no poseen el cristianismo porque simplemente se les pregunta qué acción van a hacer y el equipo que no les tiene si tiene interés o no tiene interés si quieren copiarlo o no, pero no porque sea de índoles religiosos. Miren para adelante porque las cosas no son poblanzas negras. El gris en muchas ocasiones es precioso y de pesar en gris no tenemos saber contarnos. Al contrario, nos tenemos que sentir orgullosos en muchas ocasiones porque lo contrario, porque tener criterios catagóricos solo indica una cosa. Primero, pobreza de mente y en segundo lugar que solo se mira por una miligra y en la miligra de la vida hay que ponerse del lugar del otro también para entenderlo. Así que respetar el sentido de la minoría es igual de justo que respetar el sentido de la mayoría. Muchas gracias. Por parte del grupo que le dice a la... Sí, muchas gracias. Cuando veíamos esta propuesta y esta propuesta era analizada en la Comisión de Comisión Informativa veíamos la propuesta de la ambigüedad. Hay que ser claros. Vosotros cogí esta propuesta la presentáis como lo hizo Izquierda Unida en Sevilla luego renegáis de ella y decís que no queréis eliminar nada como se hizo en Sevilla pero con una diferencia que se ha jocado el punto 4 y el punto 7 en los acuerdos un punto 4 y un punto 7 que significa lo que significa. No vale ahora la hipocresía no vale la ambigüedad de decir que no queréis eliminar nada. Si hacemos caso de los puntos 4 y 7 que redactáis en los acuerdos estaríamos eliminando estaríamos eliminando la iluminación extraordinaria de Navidad la tradición verenística la epifanía de los reyes magos las fiestas patronales la costumbre la tradición de nuestra alfombra de sal la iluminación extraordinaria de la calidad y por supuesto la semana santa porque hablan ustedes de no colaboración por parte del ayuntamiento con ninguna entidad religiosa y estamos hablando de ocupación de vías públicas estamos hablando de operarios municipales o acaso se imaginan ustedes una copradía sin cortes de tráfico sin coordinación municipal o sin policías locales en la calle que nos quieren vender sean claros si esto es lo que quieren díganoslo de verdad pero no jueguen no jueguen a un doble lenguaje no tengan una doble moral la moral de soy laico propongo y después no quiero acabar con las tradiciones no quiero acabar con la cultura no quiero acabar y hay que reconocerlo con la labor social cultural de conservación del patrimonio que hacen las entidades religiosas en Sanlúcar no solamente la católica sino cualquier manifestación religiosa ¿por qué? esa labor social esa labor de conservación del patrimonio esa labor de identidad cultural no es exclusiva de la religión católica sino todas las manifestaciones religiosas que se dan en Sanlúcar que conviven que conviven bajo los derechos humanos y bajo la igualdad y sobre todo bajo un dogma muy cristiano que vosotros habéis encargado de repetir el respeto el respeto es un dogma cristiano y todas estas religiones conviven el grupo municipal socialista evidentemente va a votar en contra en contra de esta propuesta de por Sanlúcar si se puede porque evidentemente vamos a votar en contra vamos a votar en contra de que se vaya en contra de la cultura de nuestras tradiciones de nuestras costumbres y sobre todo vamos a votar a favor de nuestra hostelería del motor económico que supone todas estas manifestaciones para la ciudad del turismo porque hablen ustedes claro esta moción esta propuesta que ustedes traen hoy a pleno acabaría con todo lo que acabo de relatar se le ha colado admítanlo el punto 4 y el punto 7 se le ha colado se le ha colado de la moción que se presentaron también ustedes en Murcia esa es la diferencia con Sevilla han querido hacer un corte y pega y se le ha colado el punto 4 y el punto 7 que casualidad el punto 4 y el punto 7 es el que haga que se acabe con esa con todo lo que acabo de relatar nuestra semana santa nuestra navidad nuestra tradición nuestras ciertas patronales eso es lo que quieren ustedes si es así díganlo pero díganlo no desde la pobre moral sin ambas díganlo claramente queremos acabar con todo esto en Sanlúcar este grupo municipal no va a conseguir nunca que vosotros llevéis a cabo mientras tengamos la potestad esa barbaridad de acabar con nuestra costumbre con nuestra cultura y con todo lo que proponéis en este grupo muchas gracias para cerrar el debate a ver siempre que nos califica aquí de demagogo antes os puedo reemputar aquí están he dicho entre otras cosas señor Olivero que queremos acabar con la semana santa queremos acabar con las fiestas no se trata de acabar con nada se trata de acabar con los privilegios señor Olivero con los privilegios usted del punto 4 y del punto 7 el 3 no se lo lee este ayuntamiento contra la especie de interés en festividades locales en referencia a acontecimientos que unan a toda la ciudadanía y no solo referencia a una parte de la ciudadanía que es determinada yo no estoy diciendo aquí que se quite la partida de fiesta para la Navidad para la semana santa vamos a ver yo soy el primero yo soy el primero yo soy el primero no voy a dirigir al público porque que de verdad yo creo que la explicación mía se le debe al público porque ustedes ustedes bastante han enredado bastante han enviado durante toda esta semana ¿eh? porque mire incluso su propaganda pagada en realidad de todos nosotros ¿eh? que le mandamos nosotros una nota de prensa aclaratoria aclaratoria y donde decía donde decía porque me parece que usted ha dicho que nosotros la recitábamos que nosotros no nos dábamos atrás no, perdone nuestra propuesta fue a mandar ruego pero no por nosotros fue a mandar ruego bueno vale, vale pues bueno le mandaron una nota aclaratoria donde donde el sábado el Salud de Información todavía publicaba publicaba que esta propuesta iba todavía a ruego a ruego y esta foto que tienen aquí esta foto que tienen aquí son los concejales de la corporación del Partido Socialista Partido Popular y Ciudadanos dentro de una cofradía yo participo de la cofradía yo no le digo a nadie que no participe señora Elena Subariva yo participo pero ¿cómo hago de que participa? yo pago como ciudadano normal mi papeleta de sitio y yo voy a mi hermandad ¿estamos? ¿puedo seguir hablando? ¿eh? o no se me interesa o no me interesa que se me escuche ¿vale? aquí no se está hablando de quitar la Semana Santa de quitar la Navidad ni esas demagogias aquí se está hablando de quitar privilegios porque la Semana Santa no la sustenta el Ayuntamiento la Semana Santa la sustenta la ciudadanía la Semana Santa la sustenta las personas que componen esas hermandades partiéndose la cara haciendo rifa estando en la barra de la casa de hermandades que pagan un alquiler y estos sustentos se van a plantar el Ayuntamiento no paga ni una simple papeleta de sitio es que tengo que levantar la voz porque es imposible por favor por lo menos pido educación yo he echado callado callado escuchando a vosotros la cantidad de sandeses que he soltado ahí sobre mí he echado callado durante estas semanas cuando a compañeros y a mí han publicado por Facebook y han rulado nuestras mociones todavía no en comisiones informativas y nos hemos callado he echado callado cuando se nos llaman amenazando hemos echado callado cuando se nos mandan mensajes amenazando a nosotros y a nuestra familia ese es el cristianismo el cristianismo que ellos apelan ese no es el cristianismo ese no es el cristianismo disculpe disculpe ese no es el cristianismo de la pena eso lo que pasa les voy a explicar un sencillo lo que pasa les voy a explicar un sencillo lo que pasa todas estas personas todas estas personas y estos compañeros lógicamente estos compañeros tienen diferencias políticas con nosotros y esas personas que salen en los Facebook que publican estas cosas son voceros a sueldo son voceros a sueldo porque tienen 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 contradicciones políticas con nosotros y utilizan la semana santa a mí a mí como persona y lo digo aquí a mí tampoco me lo depende señora Mestre el cristianismo no depende del partido yo soy cristiano yo participo de la semana santa yo participo de la semana santa y están mofados de una foto mía participando de la semana santa este es el cristianismo esas personas se dan golpe en el pecho de que son cristianos esas personas que utilizan y amenazan utilizan a nuestra semana santa a nuestra semana santa que ya te digo que nuestra semana santa es obtenida totalmente totalmente por la ciudadanía la utilizan para sacar rédito electoral para sacar votos para sacar votos la utilizan aquí ellos ganarán la partida y votarán que sí que sigan esas gratificaciones y que sigan esas ayudas a uniones de hermandades y demás que sí y irán y con sus traves a que esas a palcos municipales acompañados de gente de la Junta de Gobierno sentados en un palco municipal delante de la biblioteca pasando yo no ni mis compañeros del grupo tampoco participamos en la calle como cualquier ciudadano y le explico y le explico señora Mestre cómo se diferencia el ser concejal y el ser ciudadano se lo explico mira señora Mestre yo soy concejal aquí y yo represento aquí a personas de distintos sectores a personas de distintas religiones y de distintas ideologías que me han puesto aquí para que le pongan a poco y hable por ello pero en mi vida privada en mi vida privada yo hago y deshago lo que yo quiera y mi libertad termina donde empieza la del otro mi libertad termina donde empieza la del otro y te voy a terminar con un mensaje porque si porque como he dicho soy cristiano los sábados bauticé a mi hijo y el mismo párroco de la iglesia que me dijo David no veas que te estás escandando hemos estado durante todas las semanas reunidos con personas de todas las hermandades todas estas hermandades ninguno nos ha dicho nada David comprendemos lo que quiere decir sabemos que no queréis quitar la semana de la iglesia y el párroco el bautizo digo habéis hecho a vuestro hijo cristiano ahora lo tenéis que educar porque en la sociedad que va a vivir en la sociedad que va a vivir hay personas de muchísimas religiones y tenéis que educarlos a que conviva a que conviva y respete yo no estoy diciendo que nadie lo haga pero es que yo con esta emoción no estoy diciendo que nadie lo haga yo con esta emoción no estoy diciendo que voy a quitar la semana nosotros con esta emoción no estamos diciendo nada lo que lo dicen son vosotros por ejemplo el salud e información que muestra muy disgustado con la misma una semana santa sin semana santa es impensable pero donde han leído donde han leído esto que la semana santa es impensable en los 15 años que yo he trabajado yo he levantado a la voz ningún pleo pero no tenía razón te llamé 7 veces no me contestaste y lo que han publicado entrecomillado la nota que he hecho que era un plego que era un plego que se pasaba al plego esa es la importación que yo utilizo por favor la información justifica 60.000 euros claro por favor vamos a ver aquí se identifica yo trabajo mira mi hijo está esperando que yo vaya por favor por favor por favor yo leo 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 lo que pone es el look público público como portavoz de este grupo municipal que podemos jamás ha pensado nunca en quitar la semana santa jamás la quitará es más es más es más si algún día gobernamos si algún día gobernamos la deuda más grande imagínense una semana santa imagínense una semana santa con las calles limpias con las palas preparadas imagínense eso imagínense imagínense eso el que quiera hacer el que quiera sacar rédito electoral de la semana santa que lo haga esta que está aquí no lo va a hacer esto viene aquí por un monumento que nos quieren imponer porque dicen que nosotros dividimos al pueblo el pueblo estaba arreglado hasta que este señor trajo una moción de urgencia que quería colocar una vía de rocío y quitar el confonón perdónen yo no divido al pueblo yo no divido al pueblo la moción porque se va y se va y ya ha llevado yo creo que ya está bastante justificado vamos a pasar a votación votos a favor de la propuesta votos en contra pues pasamos a